Por amor y bajadilla en la luna, pa' que sea testigo... Mi lindo músico... ¡Ay, ya! Y es que te quiero... Y es que no puedo no mentir... Solo te quiero... Y aunque lo intento... Emmm... Ya yo estaba justo poniendo música... Querí... sentarte... No, gracias, estoy bien acá... Llevo mucho tiempo... Esperando por ti... Es una mentira locura... Lo que siento por ti, baby... ¡Oye, Mario! ¡Dice! ¡Ale! ¡Ale! ¡Hola! ¿Seba, qué estáis haciendo acá? Nosotros no habíamos quedado que no íbamos a hablar más... Sí, pero... Pucha, ¿sabes qué? Me pasó algo y... Necesito conversar con... No sé, con... Con una amiga... ¿Y? ¿Ya poseo? Si te quedas callado no tengo cómo ayudarte, pues... Sí, ya, pero es que... No, me contestaste la... La pregunta, po, ¿ah? ¿Alguna vez te has tenido que quedar callada para... Para... Para no hacerle daño a la... A las personas que querís? Mira, la verdad sea tu cachai que a mí no me gustan las mentiras, pero... La vez que tuve que ocultar algo fue cuando... Me contaron que Lamparito es hija del Toño, pero a mi favor... Eso no es una mentira... Sí, bueno, yo ahora... También estoy pensando en las consecuencias que esto podría traer... Mira... ¿Te digo algo? La verdad es siempre mejor por delante... A nosotros nos gusta que el resto sea honesto con nosotros... Por lo tanto, también tenemos que ser... Honestos con el resto, ¿cachai? La cuestión es viceversa... Pero igual... A fin de cuentas, los secretos también siempre se terminan descubriendo... Muchas gracias... Y... Perdona si... Si no te di más detalles de lo que me está pasando... Pero sabía que... Quien te iba a encontrar las palabras correctas y... Así fue... Tal cual... Ya... Oye... No te quito más tiempo... No, si... Tampoco lo estabas haciendo, tú lo sabías... Pero ojalá este haya podido ayudar en algo... Ya... Sí... Cada paso que das... Yo te... Siento... Un amor y bajaría la luna... Pa' que sea testigo...